Muchísimas gracias y bueno, ahora vamos a empezar con este segmento que para mí es el predilecto del día de hoy porque vamos a hablar con la presentadora del programa más divertido, familiar y que es apetitoso el éxito que ha tenido Telemundo los domingos, mi queridísima Araceli Arámbula. Ay, qué gusto, Rodney. Bueno, Araceli, me imagino que estarás feliz con el éxito del programa. Estoy muy agradecida, muy contenta, feliz porque a mí eso es un programa que disfruto muchísimo, que gozo y que lo veo también todos los domingos como público, me gusta sentarme a verlo. Te has convertido en una fashionista de los domingos, no, en serio, Araceli. De hecho, me recuerdo que cuando te pusiste un vestido, People en Español inmediatamente sacó el artículo. ¿Qué se puso, Araceli? ¿En qué piensas tú cuando te viste para los programas? Bueno, mira, lo buscamos con tiempo, lo hablamos, cada programa de alguna manera. El primero fue muy cómodo y bueno, el segundo a mí ese vestido me gustó mucho porque además también era muy cómodo, pero muy sexy, muy lindo. El del póster me encanta porque, por cierto, a la familia, ese es el vestido, el amarillo, es el que se va al final, se va a hacer una, digamos que voy a seleccionar entre toda la gente que ha estado escribiéndome por Instagram y todo. ¿Lo vas a rifar? Sí, lo vamos a dar. ¿En serio? ¿Pero lo vas a regalar, por supuesto? ¿Pero lo vas a regalar aquí en el Rojo Vivo? En el Rojo Vivo. Oye, fue muy comentado el de Fifty Shades. Ajá, cuéntame. Ese vestuario pues era alusivo al chocolate al 14 de febrero, por supuesto, a las 50 sombras de Grey y también a la comida afrodisiaca porque invitamos a seis parejas a que degustaran de un menú afrodisiaco. Entonces yo tenía que ir sexy y bueno, pues esa fue la gran controversia. Pero me encanta que lo aclares porque yo creo que esa era la gran duda que tenía la gente. Sí, que porque en un programa... Claro, en cada programa tienes una imagen distinta. Además, esta día parecías una dominatrix. Es que bueno, sabes que era pedido precisamente por la producción que teníamos, que manejábamos ese capítulo de esa manera. Yo creo que es perfecto. Y hasta tenía un antifaz. Sí, sí, te vi en el Instagram que te pusiste la foto con el antifaz para que la gente entendiera. Porque sí, era lo de la comida afrodisiaca, el chocolate y otro de mis favoritos que te quería decir, el de la pasta. Ese vestido que tenía unas mangas divinas. Ajá, que ese fue súper controversial. La gente no lo entendía y yo les decía, señores, una cosa alegórica a la comida también. Sí. Claro. Pero en realidad la productora, mi productora Moira Divina, entre ella y yo hablábamos, pero cuando vio ese vestido, me dijo, este vestido lo quiero para la pasta. Porque era un vestido, mira, ahí está, está divino. Eran oriquetes. Sí. Era la pasta que tiene forma de orejita. Oye, es que exacto. Era las mangas así como del día que fue la clase de la pasta de Enio. Pero además, divino el vestido, claro que sí, a la hora de ponérmelo, no tenía un cierre. Entonces, era complicado entrar y salir. En ese vestido, además grabábamos durante días. Guau. Pues imagínate. Yo te voy a decir algo. Estamos todos adictos aquí. Estamos felices en Telemundo de verte. Me han dicho que veis mucho el programa. Pero todos los domingos en casa. Ay, qué bonito. Familiar, viendo el programa, aprendiendo a cocinar. Y la última pregunta que te voy a hacer. Si tuvieras que estar en una situación de peligro de vida o muerta, ¿con cuál de los cocineros de MasterChef te quedarías para que te cocinaran en una isla desierta? Oye, pues con todos. ¿Con quién me quedaría? Ahorita hay nueve participantes que están peleando el título de MasterChef Latino. Pero me quedaría... Es que mira, por ahí todos cocinan muy bien. Pero me quedaría con Sor Juliana para que rece por mí. Mentirosa. Te quedarías con Lupita, que es la mexicana, que te va a hacer tu platillo mexicano. Con Lupita y también, bueno, es que todos, son unos bombones todos. Te quiero felicitar. Tenemos una cita todos los domingos aquí en su casa, en Telemundo, con Graciela Arámbula en MasterChef Latino. A las 8, 7 centros, solo por Telemundo. Un beso, estás guapísima. Enigma de la noche, que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay, no, llevo un oso polar encima. Bad Bunny. Bad Bunny.